Verde, que te quiero verde, verde viento, verde ramas, el barco sobre la mar y el caballo en la montaña, con la sombra en la cintura, ella sueña en su baranda, verde carne, pelo verde, con ojos de fría plata, verde, que te quiero verde, bajo la luna gitana, las cosas la están mirando y ella no puede mirarlas, verde, que te quiero verde, grandes estrellas de escarcha vienen con el pez de sombra que abre el camino del alba, la higuera frota su viento, con la lija de sus ramas y el monte, gato garduño, eriza sus pitas agrias, pero quién vendrá y por dónde, ella sigue en su baranda, verde carne, pelo verde, soñando en la mar amarga. Música 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 Grazie a te, bravissima, bravissima, molto piacere mi, muchas gracias. Gracias, Rosio, por esta maravillosa poesía que nos ha regalado, de García Lorca, obviamente. Y gracias a él, Sergio Bernal, el re, el re del flamenco, el re del flamenco. Sergio, Sergio es el primer ballerino del Balletto Nacional de España, una star veramente internazionale. Si dice veloce, ¿eh? Gracias a ti. ¿Sabes lo que no sabes? Que Sergio es madrileño. Sergio, 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 Sergio. Sergio, es madrileño como yo. Si. Dos a uno. Camiseta. Si es en español, es también madrileño. Pero ahora ahora tenemos el placer de verlo en tour, aquí en Italia. Lo sé. Será el 20 de julio al Festival de Ravenna, ¿no? Si, es cierto. Y después del 29 de julio, ¿sabes a Nervy? A Nervy, es cierto. Y después seguirás a girar por toda la Italia. Bien, mi recomiendo, este es un mensaje para todos ustedes que nos están viendo. Andate a teatro, que es importantísimo. Y él es maravilloso. Gracias, Sergio. Gracias, Sergio. Muchas gracias. Aplausos. 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 Aplausos.